El sentir de nosotros los médicos de base, los médicos que no nos sentimos representados por una dirigencia de él y que dice hablar por nosotros. Los médicos de base que conforman el programa Mi Salud, el Bono Juan Azurduy de Padilla y profesionales de otras universidades se reunieron y analizaron por más de seis horas. El artículo 205 del Código Penal y el Decreto Supremo 3385. Los médicos que se encuentran aquí presentes, a que sigamos trabajando. Sé que hay dificultades, pero cada uno de nosotros tiene que elevar las propuestas para cambiar este sistema de salud. Largas horas de debate. Los médicos decidieron sacar una resolución al final de la jornada donde decidieron desconocer al Colegio Médico de Bolivia y convocar a todos los profesionales de salud para conformar una Confederación Médica de Bolivia. Se están acostumbrando a hacer paros. Esta no es la primera vez, esta es la segunda vez. Entonces todo tiene un límite, todo tiene un límite. Nosotros, los médicos, bolivianos también, bolivianos también, no nos sentimos representados por el Colegio Médico porque nunca tienen en cuenta nuestra opinión. Al contrario, un grupo grande de los médicos que conforman esta nueva organización han sido discriminados, han sido echados a patadas. Ni siquiera la hemos constituido. Estamos convocando acá, como dice nuestra resolución, un comitado que mande a la convocatoria de nuestro primer Congreso. El presidente del Colegio Médico de la Paz sostiene que sus colegas están obligados a asistir al encuentro donde se apoya el artículo 205 del nuevo Código Penal. Y lo único que les decimos, basta de paralelismo, basta de seguir enfrentándonos entre bolivianos y basta de querer tener un doble discurso hacia la población. Sin embargo, los médicos que se reunieron en el campo ferial Chuquiago Mar llaman a la reflexión a los dirigentes que impulsan el paro médico. No vamos a parar, vamos a seguir firmes en el sentido de que vamos a seguir atendiendo a nuestra gente en las costas, en los centros donde llega nuestra área, donde llega la gente enferma con dolor. Vamos a aliviar su dolor, pero al mismo tiempo la dirigencia, la verdadera dirigencia que salga del Congreso Magno de esta organización va a ser la que va a consensuar y va a buscar acuerdos con el gobierno nacional para mejorar las condiciones de equipamiento. Porque no nos olvidemos que no todas las competencias son nacionales, sino hay departamentales y municipales. Si hablamos de diálogos entre el gobierno y los médicos que mantienen la protesta por más de 36 días, al parecer no llegará hasta que termine el año. En la historia del país, es la primera vez que los bolivianos pasaremos las fiestas de fin de año con un paro médico. No se van a levantar las medidas y por lo tanto el día de mañana tenemos otra marcha a las 3 de la tarde a nivel nacional.